Hay una frase que reza que la guerra es la continuación de la política por otros medios. Con toda seguridad, ustedes han escuchado en múltiples ocasiones dicha frase. Nosotros en el siglo XXI acá en Impolíticamente Correcto hemos acuñado otra frase robándonos la estructura de esa que es en República Dominicana la política es la continuación de los negocios por otros medios. Y yo voy directo al grano para que ustedes si quieren ver, vean. Si quieren aprender, aprendan. En el PLD, ustedes saben que hace ya unos meses se dio la consulta para elegir al precandidato que en el 2023 será respaldado ante la Junta Central Electoral y el Tribunal Superior Electoral como el legítimo representante del PLD en sus aspiraciones de volver al poder. Ok, hasta ahí todo bien. Ustedes saben que los dos grandes nombres estaban ahí a men del ganador que fue Abel Martínez, fueron los de Margarita Sedeño y Francisco Domínguez Brito. Hay otros candidatos de producción ahí que se me escapan ahora, si pueden refrescarme la memoria, pero esos dos eran los principales. Miren, uno de ellos dos, uno de ellos dos, puso una condición para integrarse a la campaña de Abel Martínez. Pero eso de integrarse, hay que honestamente colocarlo entre comillas. Porque si tú me dices a mí, bueno, tal cosa, bueno, ya eso no es una integración. Miren, uno de ellos dos, Francisco Domínguez Brito o Margarita Sedeño, uno de ellos dos, me haré el tonto, el estúpido, para no decir fue fulano, puso como condición para volver al partido e integrarse, que se le pague su campaña. 50 millones de pesos tuvieron que darle. A Margarita Sedeño, no sé, a Francisco Domínguez Brito, no sé, pero hay una suma ahí que uno de esos grandes nombres del PLD puso como condición eso. Y yo me dije, bueno, pero caramba, ¿y qué va a hacer ese candidato o candidata, no sé, con esos 50 millones de pesos? Se los irá a devolver a las personas que aportaron para la campaña, porque con toda seguridad les puedo decir que esos 50 millones de pesos no salieron del bolsillo de ese precandidato o esa precandidata. Pero yo quise traer este tema ante ustedes, porque aquí en múltiples ocasiones a todos nosotros se nos dice que la política es un asunto de ideal todavía, que la política es un asunto, digamos, de servir al país y que los grandes líderes como Leonel, Danilo, Hipólito, Luis, no se guían por un espíritu crematístico en la política, cuando en realidad es todo lo contrario. Así como en muchas ocasiones he dicho que el sistema de justicia dominicano es un bendito mercado, también puedo decir que la política dominicana es un mercado. Yo vi con estos ojos en la campaña del 2007, siendo yo asesor de un estratega político, estamos hablando, 2007 tenía yo algunos 24, 25 años, yo era asistente de ese asesor de comunicación política, y yo vi con mis propios ojos a Danilo Medina, eso no me lo contó nadie, ponerle precio a la cabeza de fulano, a la cabeza de vengano, a la cabeza de Sutanejo. Estaba hablando de lo que tenía que invertir Leonel y a quienes tenía que comprar para ser el candidato reelecto del PLD. ¿Recuerdan aquello de me venció el Estado? En una de esas reuniones, con uno de esos asesores, yo me colé como quien dice, fulano van acá que Danilo me llamó, agárramo eso ahí, ven, paf, me siento ahí a escuchar la conversación, Danilo no sabía que yo estaba ahí, al lado del asesor, porque estaba tan enfocado en lo suyo, y comenzó a hablar de millones, fulano tanto millones, fulano tanto, y usted dirá, ese es Danilo Medina. No, así funciona la política, al menos en República Dominicana. Es un mercado donde todos tienen precio. Por eso, no debería extrañarnos, no debería sorprendernos que un precandidato del PLD, entiéndase Francisco Domínguez Brito o Margarita Cedeño, Cedeño, escoja usted a su sospechoso favorito, dijo, si ustedes quieren que yo vuelva, búsquenme el dinero que invertí en la campaña, búsquenme los 50 millones, y se lo buscaron. ¿Quién fue? Francisco Domínguez Brito, fue Margarita. Déjeme el nombre de su sospechoso habitual en la cajita de comentarios. Y hablando de Margarita, por cierto, hay cosas que decir de ella. Así que, tenga paciencia, que eso viene. Gracias a toda la gente que nos apoya en Patreon. Si estamos activos en Patreon, tú puedes ahora mismo dejar tu aporte encima de este, o qué, no sé, uno de estos dos dedos. Apóyanos a partir de un dólar. Tenemos nuevos proyectos corriendo gracias a tus aportes, como lo es, por ejemplo, La Quinta Pata con Edwin Cruz, José Maracallo, Fernando González, y hay más cosas en camino. Así que esto es gracias al apoyo que tú nos has brindado todo este tiempo impolíticamente correcto, de Radar 3.0, el otro canal de Anodisantos, y donde se cae el show, y ahora La Quinta Pata. Gracias a todos ustedes, el link de La Quinta Pata en la descripción de este video. La Quinta Pata Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos, abierta de lunes a domingo, y con los medicamentos de la hipertensión y la diabetes a un 30% de descuento. Farmacia Medicar GBC. La desgracia de Margarita Cedeño. Ha de ser muy triste pensar que te estás robando el show. Pensar que estás deslumbrando a todos. para descubrir apenas unos cuantos meses después que simplemente ha sido utilizada como una mayoreta. Ha de ser muy duro descubrir de repente que estás totalmente sola en el partido de la liberación dominicana. Hasta hace poco era cómodo sentirte bajo el manto protector del presidente de ese partido, Danilo Medina. Pero también este, el buen dominicano, te soltó en banda. Unos cuantos gallos locos hablaron de que de pique en pique estabas cogiendo en ese partido, me refiero al PLD, y vas a terminar en la fuerza del pueblo. Como chiste, es uno de no muy buen gusto. Y esto no lo digo porque vea a Leonel Fernández como una víctima, sino que simplemente pienso en que Margarita tiene tan pocas opciones que de hecho la única que tiene es la menos probable y la menos eficiente de todas. Irse, por ejemplo, a la fuerza del pueblo. Y ese es precisamente el punto débil de Margarita, que no tiene opción. Al no tener opción, carece de fortaleza a la hora de sentarse en la mesa de negociación con quien sea, con Danilo, con Gonzalo Castillo, con José Ramón Peralta, con Francisco Dominguez Grito o con Abel Martínez. Eso es lo que Margarita no ha comprendido. Ella no tiene opción y no tener opción la convierte en un perfil vulnerable. Yo siempre he dicho, cuando usted va a sentarse en una mesa de negociaciones de cualquier índole, procure que la relación se vea de igual a igual. Eso es lo que le permitirá a usted tener un rango de negociación. Y eso solo se consigue cuando usted provoca que sea el otro quien quiera reunirse con usted. Margarita hoy día no puede hacer eso. No puede darse el lujo de eso. Por lo que dije antes, no tiene opción. Margarita Cedeño ha quemado las naves y ella no lo sabe. Y esto no tiene que ver con el hecho de que apoyara a Gonzalo Castillo. Yo no, no, no. No es nada de eso. Es el accionar de ella. Margarita se convirtió en un elemento de desconfianza. No solo para la población o para parte de ella. ¿Por qué? Siendo justos y objetivos con ella, hay una parte que entiende que ella hizo lo correcto. Pero hay otra parte. No sabemos si poca o mucha, pero sí lo suficiente como para hacerme ella que entiende que ella no hizo lo correcto. Entonces, Margarita en el ámbito de poder solo puede confiar o más bien solo goza de la confianza intermitente de Danilo Medina que la usó y la utilizará en el presente y el futuro para lo que él entienda. Pero fuera de ahí, no es un elemento a confiar. porque su accionar se encargó de erosionar esa imagen que es vital. Usted puede virarse después que está en el poder. Después que usted es presidente, usted puede aplicar aquello de que una cosa es con guitarra y la otra con violín porque yo ya llegué. Pero no en el camino. En el trayecto, usted no puede venderse o no puede dejar ver que es una persona que se cambia sin ton ni son, que es una persona que de un día para otro se vira. En el trayecto, usted no puede vender eso. Otra cosa puede ser si llegó a ser el inquilino principal del Palacio Nacional. Pero ese no es el caso de Margarita, señores. Ese no es el caso de ella. y sin embargo, todo lo que he dicho, si usted es abelista, diría, bueno, caramba, ya no tenemos que preocuparnos por Margarita. No, es al revés. Porque precisamente a raíz de todo lo que he descrito es que ellos tienen que preocuparse. Porque en el momento que Margarita entienda lo que yo he planteado de cara a su situación, adivinen qué, entonces ella hará lo que hace todo aquel que entiende que no le queda nada por hacer. ¿Saben qué es? En este caso, digamos, hacer que el pelo le derreviente. ¿Y cómo pudiera Margarita hacer eso? Si la dejan, si la dejan y no le ponen una camisa de fuerza ahora o una camisa de contención, más bien, Margarita Cedeño terminará echando del tema aquel del Tribunal Superior Electoral y la primaria por ley que tiene que ir o que tiene que darse en el PLD. Porque nadie puede impedir legalmente que ella tire de eso. Quizás no se haga, pero será un drama que va a debilitar a Abel Martínez. Eso es lo que se dibuja en el escenario de cara al expediente Margarita Cedeño en el partido de la liberación dominicana. Ella no tiene para dónde coger, pero puede montar un drama que puede hacer que algunos en el PLD que sí tienen para dónde coger salgan de ese partido. apartamento en los altos de Alameda. Vienen las fotos en sus pantallas ahora mismo y escuchen todo lo que tiene este apartamento amueblado, alquiler en tan solo 40 mil pesos. Oigan esto, tiene sala, comedor, cocina, dos habitaciones, dos baños, dos parqueos, sala de estar, calentador de agua, dos aires acondicionados, lavadora, secadora, inversor y tiene servicios incluidos de teléfono, internet, mantenimiento, gas, Ignacio, excepto la electricidad. Miren esas fotos y no solo el apartamento como tal, sino lo que se escogió para amueblarlo, simplemente muy bello. Nos pueden escribir al 829-741-361, repito, 829-741-361 y les ponemos en contacto con Charina Hernández, nuestra representante de Bienes Raíces. Chau.